En el mundo de Iván, los juegos eran todo. Hasta que un giro del destino... ¡Hey! ¡No olvides tu premio de consuelo! ...lo volvió una aventura real. Inventa un juego y envíalo ahí mismo. Iván, levántate. ¡Felicitaciones! Eres el ganador del concurso. El gran juego recién comienza. Quiero que te aborres ese tatuaje. No sabes lo que representa ese símbolo. Soy Nicolás, tu abuelo. Tú eres el más joven en la dinastía de los mayores inventores de juegos en el mundo. Pero resolver este misterio... ¡Iván! ...le hará enfrentar grandes desafíos. Debo averiguar qué les pasó a mis padres. Buenos días, señor Drago. Bienvenido al colegio Pozo. ¿De dónde sacaste ese tatuaje falso? Es real. ¿Qué morodiante lo dio? Iván. Debes sentirte muy feliz. Iván. Soy anunciación. Lo mismo que te pasó a ti, también me pasó a mí. Alumno Drago, usted es huérfano y no podrá abandonar el edificio. Voy a salir de aquí. Es peligroso. Prepárate. Llegó tu turno. ¿Sabes qué significa? Creo que se relaciona con mis padres y morodian. La clave para la victoria es nunca darse por vencido, aún con las probabilidades en contra. Soy Iván. Yo soy Iván. Mueve tu pieza. ¿Mis padres están vivos? Fue morodian. ¿Todo el mundo listo? Sí. Domina el juego. Hay que escapar rápido. Estás rodeado, no ganarás. Quiero saber qué le hizo a mis padres. ¿Crees que puedes vencerme? El ganador se lleva atrás. Iván, cuidado. El inventor de juegos. Muy pronto, solo en cines. También en 3D.